Si comprendieras mis sentimientos Por el momento Me dejarías hablar Para poderte explicar Te darás cuenta que yo no puedo No es porque quiero Pero es difícil seguir este amor Así de esa manera Llora si quieres llorar Sufre si quieres sufrir Pero no puedo vivir Así de esa manera Y dime cuantas veces Yo quise explicarte Que no podía ser Que este amor no era bueno Que pasando el tiempo Nos iba a doler Sucedió Como tuvo que suceder Si la mujer Quiere un hombre Pero él quiere otra mujer Sucedió Como tuvo que suceder Si la mujer Quiere un hombre Pero él quiere otra mujer Cuando se quiere Se quiere Cuando se quiere Se quiere Cuando se vive Una ilusión Sin importar lo que viene No importa Si se quiere el corazón Cuando se quiere Se quiere Y aunque no llegue lo peor Sin importar lo que viene Se sufre y se llora Si uno se enamora Cuando se quiere Cuando se quiere Se quiere Por las cuestiones del amor Sin importar lo que viene Y así es el amor Así es Cuando se quiere Se quiere No importa el dolor Así es Sin importar lo que viene Cuando se quiere Cuando se quiere Cuando se quiere Se quiere No hay compasión Cuando se quiere Se quiere Tampoco importa el dolor Sin importar lo que viene Hace mi copa de vino Cuando se quiere Se quiere Para brindar Por tu amor Sin importar lo que viene Porque así es Que quiero yo Cuando se quiere Se quiere Así es el amor Así es Así es Así es Hacia el amor 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 Cuando se quiere Se quiere No hay tristeza Y el corazón Sin importar lo que viene Se llena de alegría De ilusión Cuando se quiere Se quiere No importa que esté sufriendo Sin importar lo que viene Qué alegría Él está viviendo Cuando se quiere Se quiere Cuando se quiere Se quiere Sin importar lo que viene 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 Gracias por ver el video.